Entrar a Terrenojuego, que te sirve en estar calentando y mirar a la gente y ves esas caras... Es un placer, no hay nada comparable de uno. Es que te diría que ni el sexo. Eso, Shakira debe estar contentísima con tu declaración, ¿eh? Bueno. En el podcast The Wild Project, dirigido por el influencer Jordi Wild, nos dejó con la boca abierta, pues a través de este, Gerard Piqué, la expareja de Shakira, compartió indirectamente una declaración que deja al descubierto, por completo su intimidad con la famosa cantante. En esta entrevista, Gerard Piqué se emocionó bastante al hablar de su experiencia en la cancha de fútbol. Todo estaba planeado para que él hablara de su trabajo, pero de un momento a otro se dio un giro muy inesperado, ya que afirmó que es mejor jugar al fútbol que tener relaciones íntimas. Como consecuencia de esta respuesta, el creador de contenido europeo le preguntó al futbolista si él se inclinaba más por participar en un encuentro con el Real Club Deportivo Español o por tener relaciones. Gerard no dudó ni un segundo en responder y afirmó que elegiría la primera opción. El hombre de 35 años de edad replicó de una manera tan determinante y segura que hasta Jordi sin pelos en la lengua también comentó Shakira debe estar contentísima con tu declaración. Este diálogo de la nada se tornó muy incómodo y la expareja de la cantautora simplemente optó por ignorar este comentario y desvió la temática hacia su pasado relato sobre la felicidad y emoción que siente por estar jugando fútbol en contra de otro equipo. Hace menos de una semana los papeles al parecer cambiaron luego de la constante polémica en la que los fanáticos de Shakira se han quejado por medio de las redes sociales a causa de la nueva relación de Gerard Piqué con Clara Kía quienes apoyan al futbolista especularon que la cantante de talla mundial supuestamente está involucrándose sentimentalmente con uno de los colegas de su expareja y es que según la periodista española Nuria Marín, el ex arquero de la selección española y compañero de Gerard Piqué, Iker Casillas, se le estaba insinuando a la cantautora. En la supuesta lista de elegidas se encontraba Shakira, así que cientos y cientos de usuarios afirmaron que existía una posibilidad de romance entre Iker y Shakira. Y es que tal cual lo mencionó Marín, al parecer la dupla de famosos se conocen desde siempre. Entre tanto al boroto digital, el ex futbolista español quiso dar su opinión frente a los comentarios que estaban en cada esquina en las redes sociales a través de su cuenta oficial de Instagram, Iker Casillas rompió el silencio. Y es que en una de sus historias, él se inventó un posible escenario en el que un portal de noticias de frándula inventaba los supuestos coqueteos de él hacia la cantante. Y en otra foto, él escribió, Tócate las narices, desvirtuando por completo los hechos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.